¿Qué tal amigos? En vivo directo desde el Nacional de Lima, el partido esperado por la afición deportiva. Perú-Venezuela por 101.1 FM Estéreo. Las eliminatorias del Mundial Rusia 2018 llega a ustedes gracias a Restaurán Bar José Antonio. Nuestro show es la comida. Reservaciones por el 782-7665, calle Oropesa Castillo con avenida Los Estadios, edificio Arvelo Planta Baja, urbanización San Antonio, Sabara Grande. Restaurán Bar José Antonio. Nuestro show es la comida. Distribuidora Reaño, compañía anónima. El mejor servicio de entrega a destino de suministros de computación, consumibles y artículos de oficina. Llama ya al 471-8205 y 471-84839. Avenida Casanova, Centro Comercial, Galerías Palacio Joyero, nivel 1, locales 21 y 22. Sabana Grande, distribuidora Reaño, compañía anónima. Las mejores marcas del mercado. Restaurán Casa Bermeo, lo mejor de la comida española e internacional. Puente Arauco a Puente República, La Candelaria. Restaurán Casa Bermeo, el placer del buen comer. Las eliminatorias del Mundial Rusia 2018 llega a ustedes gracias al consulado del Perú en Venezuela. Recordándoles que los locales de votación para las elecciones a la presidencia de este 10 de abril son en Caracas y Estado Miranda, Colegio María Auxiliadora, Cuarta Avenida de Altamira, con séptima transversal, municipio Chacao. Jorge Carrión. Bien, todo listo para el inicio del match. El árbitro está tomando todas las precauciones del caso, revisando los arcos. Como siempre tenemos en la dirección técnica al Chita San Vicente, que se juega la vida en esta oportunidad. Sabemos que está Venezuela obligada a sacar un resultado positivo. Perú ni hablar, como dueño de casa, tiene que hacer algo, porque la afición le pide un triunfo, los tres puntos. Vamos a ver qué pasa en este match entre vinotintos y peruanos incas. Bueno, esto es simplemente el preludio de un gran encuentro. Todo preparado, todo listo en el Nacional de Lima. Y hay que recordarles los centros de votación a propósito de las elecciones del 10 de abril, cortesía del Consulado General del Perú en Caracas. Recordándoles que los locales de votación para las elecciones a la presidencia de este 10 de abril son en Caracas y Estado Miranda, Colegio María Auxiliadora, Cuarta Avenida de Altamira, con Séptima Transversal, Municipio Chacao. Todos los peruanos en el exterior y en Venezuela especialmente, a votar el 10 de abril. Así es, bien, estamos entonces esperando ya el pitazo inicial para que se inicie el match, cortesía también de 101.1 FM Estéreo, directo a tu CPU. Es nuestro programa que está semanalmente a través de Radio Sensación 830 AM, los días sábados 5 de la tarde. Ahí empezó el match en el Nacional de Lima. Se escapa Perú por el sector derecho con la foquita Farfán. Farfán está intentando llegar la selección dirigida por Careca. Viene la pelota al área y sale el rechazo de la Vino Tinto. Continúa ahí en el medio terreno del juego, todavía recupera Tíncola, buscándolo nuevamente a Farfán. Intenta por el sector derecho la selección albirroja, pues, tratar de adormecer o llegar al área defendida por Baroja. Viene la pelota al área nuevamente, una vez más sale el rechazo de la Vino Tinto. Cuidado que hay contragolpe. Ahí está llegando Juan Piañor al dominio del balón en el medio terreno. Cruza la medialuna, busca el sector derecho, izquierdo en este caso con Salomón Rondón. Salomón Rondón al área, cuidado, llega solo. Casi, casi gol de la Vino Tinto. Tremenda atajada de Galleses. Se sentía la presencia del gol en el Nacional de Lima. Saque de meta para la Vino Tinto. Saque de meta del restaurante Bar José Antonio. Nuestro show es la comida de distribuidora Reaño Compañía Anónima. El mejor servicio de entrega a destino de suministros de computación. Y restaurante Casa Bermeo, lo mejor de la comida española e internacional. Continúa Jorge Carrión. Tremenda atajada de Galleses. Prácticamente se sentía la presencia ya del gol en el Nacional de Lima. Repito, Juan Piañor. Tremendo ataque de la selección venezolana. Un zapatazo espectacular en el Nacional de Lima. Bien amigos, continuamos con el match. El tiro libre para la Vino Tinto va a cobrar Rómbulo Otero. Tiro libre. Tiro libre a nombre del restaurante Bar José Antonio. Nuestro show es la comida. Bien, el tiro lo está ejecutando Otero. La pelota viene al área y despeja Gallese con bastante peligro. Tenía mucha, pero mucha peligrosidad este disparo de Otero. Villanueva al remate cuando prácticamente se podía abrir el marcador. Aparece Carlos Ascues y cierra la posibilidad de que se produzca el remate de Villanueva. Se podía haber dado la apertura del marcador en el Nacional de Lima. Saque de meta para la Vino Tinto. Saque de meta del distribuidor Arreño Compañía Anónima. El mejor servicio de entrega al estilo de subministros de computación. Minuto 30 del primer tiempo. Marcador a cero. Perú cero. Venezuela cero. Se sienten pasos en la portería de Galleses. Sin embargo, Venezuela está rompando a Perú. Está dominando prácticamente el match. Hay un lateral. Lateral del restaurante Casa Bermeo. Lo mejor de la comida española e internacional. Puente Anauco a Puente República a la Candelaria. Está Juan Vargas tratando de rechazar el balón. Con pierna izquierda lo logra hacer. Insiste nuevamente Vizcarrondo. Está llegando a los predios ahora de Rincón. Rincón busca Otero. Otero para Juanpi. Falta dentro del área. El árbitro dice penal. Penal a favor de la Vino Tinto. Penal que le cometen a Juanpi Añor. Hay un silencio. No reclama nadie porque es evidente la falta. Penal en el minuto 30, casi 31 del primer tiempo. Aparentemente se va a abrir el marcador en el Nacional de Lima. Todo está decretado. Ya el árbitro no da marcha atrás. Entró con bastante resiedumbre. Carlos Ascues lo atropella prácticamente a Juanpi Añor. Y comete el penal. Penal. Penal a nombre del Consulado General del Perú en Caracas. Recordándoles que los locales de votación para las elecciones a la presidencia de este 10 de abril son en Caracas y Estado Miranda. Colegio María Auxiliadora, 4ª Avenida de Altamira. Con séptima transversal, municipio de Chacao. Lo va a ejecutar Rómulo Otero. El árbitro está dando ya todas las indicaciones. Eleazar Contreras nos va a narrar el penal. González, sí. Otero se prepara ya para cobrar este penal a favor de la Vinotinto. El joven goleador que juega en el Huachipato de Chile. Ya está preparado. Aparentemente lo va a hacer con la pierna derecha. Allí se prepara, arranca, chuta, gol de la Vinotinto. Gol de restaurante José Antonio. Nuestro show es la comida. Reservaciones por el 762-7665. De el mejor servicio de entrega lo tiene Distribuidora Reaño, Compañía Anónima. Recuerden que las votaciones para las elecciones presidenciales de Perú es el próximo 10 de abril. Aquí en Caracas, en el Colegio María Auxilladora, cuarta avenida de Altamira. Con séptima transversal, municipio de Chacao. Gol de restaurante Casa Bermeo. Lo mejor de la comida española e internacional. Gol de la Vinotinto. Primero para la selección venezolana que se adelanta en el marcador. Un gol por cero ante Perú. Bien, tremendo el disparo de Otero. No tuvo nada de temor ni de nervio. Sin nervio ese chutazo al sector izquierdo de Gallese. Gallese se lanzó para la derecha. Pero muy bien ejecutado el disparo de Rómulo Otero, quien milita en el fútbol chileno, en el Huachipato de Chile. Minuto 32, casi 33 del primer tiempo. Vence Venezuela por 1 a 0 a la selección peruana en el Nacional de Lima. Tiro de esquina va a cobrar Juan Peñor. La pelota llega al área. Villanueva. Gol. Gol. Vino Tinto. Gol, 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 gol. Gol. De Bar Restaurante José Antonio. Nuestro show es la comida en Sabara Grande. Y distribuidora de año, compañía anónima. El mejor servicio de entrega al estilo de suministros de computación. Restaurante Casa Bermeo. Lo mejor de la comida española e internacional. Gol del Consulado General del Perú en Caracas. Recordándoles que los locales de votación para las elecciones son este 10 de abril en el Colegio María Auxiliadora de Chacao. Tremendo gol de Venezuela. Tiro de esquina cobrado espectacularmente por Juan Peñor. Y Villanueva que aparece con un zapatazo, un zurdazo. Tiro de esquina cobrado espectacularmente por Juan Peñor. Distribuidora de año, compañía anónima. El mejor servicio de entrega al estilo de suministros de computación. En la avenida Casanova. Centro comercial Galerías Palacio Joyero. Restaurante Casa Bermeo. Lo mejor de la comida española e internacional. Cuenta Rau, Cuenta República. La canta de la vía. Golazo de la selección peruana. El descuento se marca en el Nacional de Lima. 2 goles a 1. Gran pivoteo de Ruiz Díaz. Le sigue ingresado al gramado de juego. Y mejor el shoot de Paolo Guerrero. Derechazo que sorprende a Baroja. Este intenta agarrar el balón. Pero se le escapa un error carrafal del portero Vinotinto. Que hace de que el marcador prácticamente se le acerque a la Vinotinto. Estaba ganando cómodamente por 2 goles a 0. Ahora son 2 goles a 1. Minuto 16 del segundo tiempo. Bien amigos, continuamos con el match. Electrizante partido que vence Venezuela por 2 goles a 1. Ya prácticamente en el bolsillo los 3 puntos para la Vinotinto. Minuto 48, casi 49 del segundo tiempo. El árbitro está por decretar el final del match. Sin embargo, todavía Perú se atreve con Flores. Cuidado con Flores. Va a centrar la pelota al área. Ruiz Díaz. Gol. Gol de Perú. Gol. Gol, gol, gol. Gol. Gol de Restaurán Bar José Antonio. Nuestro show es la comida en Sabana Grande. De distribuidora Reaño, compañía anónima. El mejor servicio de entrega al destino de suministros de computación. En la avenida Casanova, centro comercial Galerías Palacio de Llero. Nivel 1, locales 21 y 22. Restaurán Casa Bermeo, lo mejor de la comida española e internacional. Y gol del consulado general del Perú, que les invita a votar el próximo 10 de abril en Caracas y Estado Miranda. Colegio María Auxiliadora, cuarta avenida de Altamira con séptima transversal municipio de Checao. Todos los peruanos en Venezuela a votar el próximo 10 de abril. Gran centro de Flores con pierna izquierda y mejor el cabezazo de Rui Díaz que sorprende a la defensa venezolana que se queda parada. Como que le faltó aire en este minuto final para cerrar el partido. Los tres puntos se le fueron del bolsillo a Chita, San Vicente, a Venezuela. Y tristeza en la gente venezolana, lamentablemente, un resultado adverso en el minuto final, en el segundo final, seguiría el partido. Y Perú pues respira con un punto, aunque todo el mundo está criticando seguramente a esta oncena incaica, porque debió ganar en esta edición número 5, fecha 5, de la eliminatoria mundial Rusia 2018. Las eliminatorias del Mundial Rusia 2018 llegan a ustedes gracias a Restaurante Barrio José Antonio. Nuestro show es la comida en Sabana Grande, en la urbanización San Antonio. También de distribuidora Reaño Compañía Anónima, el mejor servicio de entrega a domicilio de suministros de computación. En la avenida Casanova, Centro Comercial Galerías Palacio Joyero, nivel 1, locales 21-22. Restaurante Casa Bermeo, lo mejor de la comida española e internacional. Puente Nauco a Puente República. Y el Consulado General del Perú, que invita a todos los peruanos en Venezuela a votar el próximo 10 de abril. En Caracas y Estado Miranda, Colegio María Auxiliadora. Cuarta avenida de Altamira, con séptima transversal, municipio Chacao. Marcador 2 para Perú, 2 para Venezuela, una transmisión exclusiva de 101.1 FM Estéreo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!